Queremos aprovechar este momento y en esta exposición justo de la mejor manera este camión forestal que hemos adquirido el mes de enero pero recién nos llegó hace un mes a nuestro cuartel y todo este tiempo lo estuvimos preparando con el floteo, con las cosas, los accesorios que lleva el camión y que bueno, viene a satisfacer un montón de necesidades que el sector rural y todos esos lugares que era más difícil a veces acceder, hemos cambiado la fisonomía del camión otro tipo de camión, las explicaciones técnicas después las va a dar Osvaldo pero bueno, estamos muy contentos con la adquisición de esta nueva unidad hemos modernizado, se vendió un camión modelo 85 y este es modelo 2000 así que bueno, lo queremos presentar acá en esta exposición y después ponerlo en servicio al servicio de todo el Partido Salto Osvaldo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien Bueno, se trata de un camión Renault, es doble cabina es de tracción 4x4 con ruedas simple lo que le permite una versatilidad que el otro camión que nosotros tenemos para incendios rurales no la tiene esto en caso de que tuviéramos que ingresar en un terreno más blando este camión no tiene ese problema después tiene una característica, tiene dos bombas tiene una bomba cardánica que es la bomba de incendio principal y después tiene una accesoria porque generalmente cuando se enfrentan los incendios puede que el camión sufra una falla y quede indefenso entonces esa bomba secundaria que tiene hace de que el camión quede protegido y a su vez tiene como si fuese una barra de antivuelco pero en realidad es una protección que tiene de toda la cabina con aspersores que no solamente cubren por el tema de la temperatura de la cabina sino también a las ruedas va alargando una especie de lluvia que protege por si el camión se tuviera que acercar a un lugar de mucha temperatura y en la parte posterior tiene un canasto que le permite a los bomberos ir en esa parte trasera arrojando agua con unas líneas cortas desde arriba para que la extinción sea mucho más rápida porque nosotros hemos notado que los incendios tienen una gran velocidad en su desarrollo que antiguamente cuando nosotros utilizábamos otro tipo de camiones parábamos, acoplábamos y emplazábamos en línea este camión a la velocidad que tiene permite desde arriba ir arrojando agua y entonces podemos hacer una extinción mucho más rápida y evitar los daños que obviamente produce el fuego cuando se descontrola así que estamos muy contentos es un camión que transporta cuatro bomberos y nada y tiene todos los accesorios que tiene que tener y viene, como yo digo decíamos recién decía el presidente a reforzar las unidades forestales y esta que obviamente tiene esa otra característica de sus ruedas que permite incluso entrar en un incendio rural si tuviera con lluvia este camión perfectamente lo puede hacer ¿no? y por ejemplo lo que te iba a preguntar por ejemplo lo que te iba a preguntar el camión por ejemplo los incendios forestales como vos decías recién se desarrollan rapidísimo ¿el camión permite tiene capacidad de recuperadora de agua? bueno ese es un problema que hay con el tema de lo que fue este la gran este expansión que hubo sobre de la agricultura sobre la ganadería entonces muchas fuentes de agua este han desaparecido o se han abandonado si bien tiene una autonomía de 3.000 litros nosotros hemos reducido la salida de expulsión de manera tal que con esa poca cantidad de agua que tiene perdure más en el tiempo y es más o menos el tiempo que nosotros necesitamos como para poderlo controlar el que llega primero y se da cuenta y hace una evaluación seguramente va a pedir un refuerzo ¿si? de abastecimiento en caso de que no lo encontrara si no siempre hay alguien de apoyo que va para justamente poder reabastecer el camión bueno ayer a la noche justamente dábamos una charla para los productores y justamente le manifestábamos eso ¿no? que no solo se nos presenta a nosotros la dificultad del terreno sino muchas veces el tema de abastecer a los camiones Salto igual tiene un camión cisterna grande ¿si? que se incorporó no hace mucho y que también está a la expectativa de que si pasara algo y no encuentra la dotación que fue al lugar parte ese camión en apoyo para poder abastecer que un camión que tiene 18.000 litros para abastecer gracias a ustedes gracias